Bueno Luis, continúan las consecuencias, las repercusiones por el desalojo de esta mañana allí en Estación Ferreira, en Capilla de los Remedios, con familias desalojadas pero también situaciones de tensión entre los manifestantes, que después esto se trasladó también al centro de la ciudad, ¿no? Sí, bien lo reflejabas vos, lo refleja uno de los principales, el principal título hasta ahora de nuestro portal, de sb24n.com.ar, entre los detenidos una legisladora, una representante del segundo poder, del poder legislativo, no es un dato menor, es un dato muy serio, que haya una representante del pueblo detenida por estos hechos, primera cuestión. Segunda cuestión, una postal repetida luego de estos desalojos. Vuelven, quienes han sido desalojados, vuelven no sólo por una razón extraña, que alguno puede denunciar, sino vuelven a buscar lo poco que tienen, porque por supuesto que allí donde se instalan carecen de las comodidades básicas y no tienen mucho más que un par de pertrechos. Volvieron, después del operativo, a buscar lo poco que tienen. Una cámara de Canal 10 estuvo allí y habló con ellos. Con el predio donde el desalojo ya ha culminado, las familias están tratando de rescatar lo poco que tenían. ¿Cómo es el caso de este matrimonio? Hola. Hola, sí, nosotros estábamos viviendo en una casa de material, allí en la esquina, y mi hermano, en otra de madera, y vinieron la policía esta mañana a las 6 de la mañana y arrasó con todo. Llevaron muchos compañeros de nosotros detenidos, golpearon a mujeres, nos tiraron todo, no quedó nada. Se nos llevaron los muebles, las camas, todo. ¿Y qué han podido rescatar? ¿Vemos colchones y unas pocas maderas? Él nomás pudo rescatar un poco de madera y algunos colchones de la casa de ahí, pero a mí me rompieron el material, y a 20 compañeros, 30 compañeros más, también me rompieron todas las casas de material, todo. Han roto autos a cero kilómetros del otro lado, a ladrillas, una mía policía. Una casa han destrozado todo el teletro, ya entró en Barrio Estación. Si quieren ir a ver, ahí se ve todo. Mientras tanto acá vemos que la Bobcat sigue derribando lo poco que estaba construido. Sí, está rompiendo todo, la Bobcat porque está rompiendo todo lo poco que el material que han hecho la gente, que de a poco ha juntado peso por peso. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Para qué te alcanzas? Voy a tener que hacer algo. Vuelveme a mi casa, a la casa de mi mamá, a algún lado. Armar una casilla con estas maderas. Con los chicos, con mis hijos, vuelveme. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Si son chiquitos, ¿qué le puedo hacer? Se quedó en la calle. ¿Las cosas que tenías adentro? Se lo llevaron a la policía. Se lo llevó a la policía. Todo, todo se llevó. Y además hizo boste todo, que no tengo nada. Te digo, estoy en la calle. Gracias por tu testimonio. Bueno, parte de lo que se vive como la experiencia humana de estas familias, que más allá de la acción de la justicia y del accionar policial, aquí hay historias personales que hoy tienen que recomenzar, como ustedes pueden ver, en algunos casos de cero. Gracias por ver el video.